Y ya andamos por aquí, son las 9 y media de la mañana Y ya nos amaneció, estábamos esperando que llegue nuestra invitadita de hoy, Doña Nala Que no vino ayer, pero viene hoy Y vamos a empezar nuestro video con el gigantón perro caballo Este es Don Oreo, ¿qué pasa Oreo? ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas ahí? ¿Qué estás oliendo? Estoy oliendo cosas deliciosas Bueno, pues ahí está Oreo, muy entrado en lo que está haciendo Y luego por acá, vamos con la bombi ¿Qué pasa Pampi Rompi? ¿Qué haces por ahí estás? ¿Qué pasa Bambi? ¿Qué comes? Estoy comiendo pastito fresco Qué rico pastito fresco, mírenme, como, como pastito fresco Muy buena onda Doña Bambi Y luego por ahí el chato, diciendo ¿Quién se llevó mi bola? ¿Dónde está mi bola? Voy a buscar mi bola, se la llevó Taz, chatito Porque la dejaste ahí abandonada Este chato, buscando su bola Y ahí está Don Taz, pavoneándose Diciendo, ja, ja, yo tengo tu bola, mira Aquí la tengo Muy bien Taz, le soltó la bola al chato Este es Taz, el hermano reigual ¿Qué pasó Taz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás loco? Muy buena onda Y luego por acá, ¿quién está? Missy François, ahí con sus gritos Y su piedra A ver, Missy François A ver, ¡ataque la piedra! ¡Ataque! ¡Ataque! Oh, ya siempre quiere que te la partiene A ver, a ver André, ahí está, ahí está tu piedra Órale, órale Muy buena onda, don Messier Luego por acá tenemos a Conan Pero eso es una piedra ¿Por qué le ladra la piedra? A ver, yo no quiero oler ¿Qué pasó con la perra salvaje? Es muy intrépida Eres muy intrépida Y luego viene aquí a saludar a Nalita Que está aquí desparramada ¿Qué pasó Nala? ¿Cómo estás? Llegó muy contenta, llegó muy feliz de ver a todos Todos le pusieron muchísima atención Y está toda babeada Porque ya todos le llegaron a Lamer su cuellito, ¿verdad? Te agarran del cuello y brutean contigo Y así, muy lindos todos Y bueno, aquí está Nalita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás loquilla? Y luego por acá ¿Quién está? Este es Taz ¿Qué pasó Taz? ¿Cómo estás loco? Ahí, tú ya habías salido Y esta es su hermana La otra reigual Doña Caoba ¿Qué pasó Caoba? ¿Cómo estás enana? Muy linda Ahí atrás se ve el chato Luego por ahí ya tenemos a Taz Aquí estos dos gigantones Bruteando Así juegan estos El caballo y Conan Y bueno Aguado, aguado Cuidadito, cuidadito Y luego ¿Quién más anda por acá? El chato quiere su bola Luego por acá tenemos a la Pampi ¿Qué pasaba Pampi? ¿Pero que ya había salido uno Pampi? ¿O qué? ¿Tú ya sabiste? Tú sigues comiendo pasto ¿Verdad? Pastito, pastito Y luego por acá tenemos a Bingo Lingo ¿Qué pasaba enano? ¿Cómo estás Bingo Lingo? Muy tranquilito como siempre Con esas greñas padrísimas Que te cargas ¿Verdad? Muy bien Bingo Lingo Ahí Muy pendiente de los De los De los bruscos ¿Verdad? De los bruscos por ahí Y bueno Aquí están estos locos jugueteando El chato ya tiene su bola Ahí como que Como que se dicen ¿Qué? ¿Qué es mi bola? ¿Mi bola? Y aquí están bruteando estos locos Y bueno Hasta Nala ya dijo Yo también quiero jugar Yo también quiero jugar Y bueno Vamos a estar por aquí Muy tranquilos Hoy también están a los lados Yo creo que vamos a estar tranquilos Medio amodorrados ¿Y cómo dice? ¿Quién quiere correr? Muy bien loco No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Monsieur ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!